El partido en el primer minuto, yo creo que... Lo más importante es mantener la tranquilidad, sabemos que va a ser un partido complicado, un partido de 90 minutos, que yo creo que lo más importante es el orden que tenemos que mantener. ¿Conscientes de que no hay margen para el error máximo, no? No, por ahí, igual nosotros siempre salimos con la mentalidad de hacer las cosas bien, con la mentalidad de sumar, pero bueno, depende de nosotros. Ahora, bueno, ahora más que nunca también necesitamos el apoyo de todas esas hinchadas, bueno, queremos tener el estadio lleno. Si bien ustedes son los protagonistas, ¿no, Áximo? Pero qué fundamental ha sido el trabajo del profesor Rubén Israel y su cuerpo técnico para esta mejoría del equipo del Barcelona, que la primera etapa no encontraba por ahí un rumbo. Sí, por ahí el trabajo, ¿no? El profesor Rubén, bueno, ha sido muy importante, sabe leer muy bien el juego, lo que también en la parte física también, hemos mejorado muchísimo, o sea, se ha venido realizando un trabajo físico, bueno, muy importante, que yo creo que eso viene bien al grupo, ¿no? Viene bien al grupo porque yo creo que hoy en día, bueno, el equipo, bueno, tiene que correr mucho, tiene que correr mucho, bueno, yo creo que... y hemos mejorado en eso, no, hemos mejorado en eso, y ahora lo hemos puesto en práctica durante todos los partidos. ¿Se trabaja también con una planificación de no dejarse sorprender del rival al margen de la ubicación que tiene al momento y que está en zona de descenso? Bueno, sí, sabemos que va a ser un partido muy complicado, pero yo creo que depende de nosotros, depende de nosotros, bueno, también, de estar concentrado, de estar concentrado a los 90 minutos. También depende de todas las hinchadas también, que yo creo que vamos a necesitar el apoyo, bueno, el día miércoles, bueno, vamos a necesitar todo el apoyo de las hinchadas, bueno, queremos ver el estadio lleno, bueno, o a la vio que quiera, bueno, podamos sacar un buen resultado, que yo creo que lo merece.